En la Argentina hay muchos caretas, muchos caretas. Y todos esos que hoy se inflan a bolsillos de guita, están llenos de cocaína también. De verdad que solamente consume el pibe que puede rascar la olla. No, no. En la Argentina hay gente que toma y toma de la buena. Los que tienen plata, consumen de la buena. Yo sé por qué te lo digo, porque yo he tomado con ellas.